En saludo a todas las mujeres nicaragüenses y en especial a las chinandeganas, nos encontramos desde la delegación del INPUB, chinandega, celebrando el Día Internacional de la Mujer en un encuentro de empresarias y emprendedoras turísticas, mujeres destacadas en el departamento por su desempeño en el desarrollo económico, social y turístico de nuestro chinandega. ¡Qué excelente! Estos encuentros siempre tienen que darse. Este es el primer año en realidad en que yo estoy participando porque mi empresa es bastante joven y en realidad me siento muy contenta de que nos hayan tomado en cuenta. En Chinandega particularmente el turismo ha venido creciendo. Antes no era, digamos, común ver turistas en las calles, ahora vemos cantidad de turistas, tanto nacionales como extranjeros. A través de este medio les mando felicitaciones al equipo de trabajo del departamento de Chinandega de INTURB porque ellos promueven a cada uno de los negocios con capacitaciones. Se preocupan porque el empresario aprenda, sepa nuevas técnicas.